Bueno, fecha 13, Universitario le ganó Alianza Atlético 1 a 0, penal a Eduardo Esidio, aprovecha el brasileño, para la mínima diferencia. Alianza Lima le ganó a Cienciano, fue 3 a 1, Aracaki el primero, empata Mauricio Martínez 1 a 1. A Cienciano, Aracaki otra vez, con el segundo Alianza Lima, se ponía en ventaja. Y Chévez, definiendo el pleito 3 a 1, para uno de los grandes en el fútbol peruano. Un final con polémica, Cienciano terminó con 9 jugadores, lo querían comer al árbitro. Empate 2-2 entre Municipal y Unión Minas. Bermúdez, para Unión Minas 1 a 0. Nelson Gómez, marcando el segundo, aparece Saavedra de penal descuenta para el Municipal. Y Zabárbulo, con el empate 2-2. 1 a 1 fue entre Upao y Pesquero. Gauna para Pesquero, 1 a 0. Y para la gente de Trujillo, Ron 0. Fue 1 a 1. Melgar le ganó a Juan Aurich, 3 por 0. Definición del Luis Bello, 1 a 0. Aldo Cabero va a marcar el segundo. Y repitiendo como en el tercero, buena definición, qué clase. Otra vez Luis Bello, 3 para Melgar, 0 para Juan Aurich. Melgar, de buena campaña, está segundo en el campeonato con 23 puntos a 8 del líder universitario. Cristal perdió 0 a 1 con Sport Boys, gol de James Angulo, el colombiano.